Estamos aquí, miren como esta esta refinería encendida todavía, estamos pasando al frente prácticamente del lugar de los acontecimientos, tomate la foto Toma, aquí tienes para que grabe, saca la mano, firme y le graba Toma, aquí tienes una manujita de bato ya Toma, aquí tienes una manujita de bato ya Toma, aquí tienes una manujita de bato ya